Y los movimientos Amarillos por Chile, Una que nos una, ni esta ni la anterior, Rechazo por una mejor y Movimiento Proyecta, lanzaron la plataforma Centro Izquierda por el Rechazo, para apoyar esta opción de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Ahora, si bien concuerda con la necesidad de cambiar la actual Carta Fundamental, afirman que la propuesta de la convención no responde a las demandas sociales. Los que estamos hoy día acá, somos personas que no solo luchamos por recuperar la democracia, desde muy jóvenes, también luchamos por tener un proceso constituyente que nos permitiera tener una casa común. Y seguimos en esa lucha y vamos a darla hasta el final. Por eso hemos impulsado con el senador Walker y con otros colegas, el senador Flores también, el senador Pedro Araya, el proyecto de los cuatro séptimos. Y ahora vamos a impulsar junto al senador Fidel Espinosa, el senador Flores, el senador Walker y yo, un proyecto para que este proceso continúe. Nosotros queremos una nueva constitución, por cierto, pero una buena, no una que divida. Y lo que ocurre hoy día acá es que estamos divididos como país, como familia, como comunidad. No es lo que el país quiere. ¿Tú esperaría que esa reforma constitucional tuviese urgencia por parte del Ejecutivo para garantizar el proceso constituyente después del 5 de septiembre? A mí me encantaría que tuviera urgencia, pero cuando uno ve al Ejecutivo que ni siquiera es capaz de decir cuáles son las cosas que él está dispuesto a reformar si gana la prueba, la verdad es que lo veo muy empecinado en sacar adelante un texto que quiere validar e imponer. Y eso no es lo que yo quiero para mi país. La prueba para reformar no es posible con los dirigentes del gobierno que no están dispuestos a concordar un nuevo texto.